De esta forma, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Christian Monquebert, se refirió a la cita que tuvo con los consejeros regionales de Aysén, Marcia Rafael, Sergio González y Rocco Martíñelo, con quienes trató tres materias claves para esta zona del país. Una de ellas es la propuesta de convenio de programación que contempla la habilitación de terrenos, más la posibilidad de diseñar tres prototipos de viviendas que tengan especificaciones técnicas detalladas y que no superen el monto del subsidio. Finalmente se revisó, desde la perspectiva de la cartera, el plan de descontaminación atmosférica de Coyhaique para permitir el acceso a los subsidios térmicos a quienes no tienen sus viviendas regularizadas y no cumplen la normativa, propiciándolo a través de la ley del mono y así adherirse a estos beneficios. Hice relación con mayor cantidad de viviendas y de soluciones habitacionales para la región de Aysén. Hoy día ya hay proyectos aprobados por el Servio, tenemos que obtener más recursos en el ministerio para poder lograr que esos proyectos se concreten. En ese contexto, la consejera Marcia Rafael declaró que el convenio de programación propuesto significa que se pueda financiar desde el CORE-MIMBU, la urbanización y la mejora de terrenos para los comités habitacionales. Y el gran problema que ellos tienen y que supera, sin duda, el subsidio que se ha entregado. Por lo tanto, si hoy día podemos financiar eso, vamos a darle una gran solución a todos los comités habitacionales que van a permitir poder acceder al subsidio que hoy día no les alcanza. Como segundo punto, se analizó la posibilidad de realizar tres diseños de prototipos de viviendas para la región, con especificaciones técnicas muy detalladas y que no superen el monto del subsidio. Buscar la forma de poder tener tres modelos que permitan, de alguna forma, establecer modelos claros que ya tengan todo lo que es la normativa y la certificación de Servio y eso puedan ser parte de los próximos proyectos habitacionales en la región de Aysén. Va a haber un equipo de trabajo de la DITEC que va a viajar a la región para poder trabajar con los expertos en la misma región de Servio y además de eso también se van a invitar algunas empresas desde el norte del país de tal manera que puedan llevar nuevas formas de construcción, ya sea de construcción a través de paneles y otros tipos de modelos de tal manera que podamos mantener y estandarizar un modelo de vivienda y que ese se pueda utilizar dentro de los proyectos habitacionales que próximamente vienen. El tercer tema apuntó al plan de descontaminación atmosférica de Coyhaique en donde los consejeros y el ministro Monqueber buscarán las fórmulas para facilitar el acceso a los subsidios térmicos a quienes hoy no tienen sus viviendas regularizadas. Rocco Martínez, lo consejero de la provincia de Coyhaique, argumentó que la modalidad será a través de la ley del mono. Ponerla más simple, ponerla más cercana y poder generar prácticamente una solución especialmente para el casco antiguo de Coyhaique y también para las poblaciones que ya están autorizadas y miradas para este efecto. Para ello, se va a presentar un proyecto en los próximos días al Congreso para poder regularizar y poner en movimiento esta normativa con los requerimientos que hoy se tienen.